Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Everdo Faliesem, profesor de percusión de la Subsecretaría de Cultura, Deportes y Recreación. Y bueno, en esta oportunidad vamos a explicar de qué manera se puede hacer de manera casera un tambor zurdo, que sería este. Esto sería cuando lo terminamos de armar. Ahora voy a dar paso a los materiales que necesitamos para poder construirlo, que sería un cilindro hecho por cingería. Esto en otro video voy a explicar cómo lo podemos hacer de madera, con terciado. Vamos a necesitar un parche de 14 pulgadas, en este caso. Los parches pueden variar, los pueden hacer de distintas medidas, hasta 24 pulgadas se puede hacer, es según la necesidad de para qué quieran cada uno de los instrumentos. este en particular lo que tiene esta caja de resonancia, esta, que la circunferencia llega a medir un metro 12 centímetros, para que pueda entrar dentro del parche. Eso es lo más importante, porque si no entra, obviamente caemos en un error. Luego, necesitamos varilla de construcción, para hacerlo de manera económica y que esto lo pueden conseguir en cualquier lado. Seis tuercas y, si no, para que quede más estético aún, una planchuela de un centímetro, que se le suele decir en la jerga de la herrería, para hacer dibujo en la herrería. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es cortar para el largo, el largo de... conviene hacerlo de un metro 15, no de un metro 12 justito, porque si no la planchuela como que queda cuadrada ahí. Se pondrían dos tacos de madera, ¿sí? Se apoya la varilla derecha y comienza a golpearse despacito, hasta lograr un círculo. Una vez que está logrado el círculo, ¿sí? Obviamente siempre hay que presentarlo, ir presentándolo porque tiene que entrar la circunferencia justito apoyar en el aro, ¿sí? En el aro del parche, no en el plástico, sino en la parte de aluminio, es donde debe apoyar el aro. Una vez que tenemos esto logrado y soldado, pasamos a necesitar las tuercas que yo le digo, que podrían ser de 5,16 o de un cuarto, ¿sí? O agarrar pedacitos de planchuela de 2 centímetros y doblarlas en forma de ángulo. Entonces, estas planchuelitas o estas suercas se soldarían, ¿sí? Divididas en 6 a lo largo del aro metálico, ya sea de construcción, de varilla de construcción o en la de dibujo. Bueno, los otros materiales que vamos a necesitar para hacer esto van a ser 6 tornillos, ¿sí? De 3,16 por 3 pulgadas, ¿sí? Con arandela y tuerca. 6 necesitamos. Uno para cada una de las torres. De un ángulo que sea superior a los 2 centímetros, puede ser de 2, 2 centímetros y medio, por cada cara, ¿no? Cortar 6 angulitos que tengan 2 centímetros de ancho, ¿sí? 2 centímetros de ancho y hacerle dos orificios de un lado, ¿sí? Con una mecha 5,16, hacerle dos orificios y un orificio acá. Serían los extremos. El que está justo en el ángulo no debería de estar muy cerquita del ángulo, ¿sí? Porque después va a haber problemas para ponerle el tornillo. Pero sí, este tendría que estar de la mitad para arriba, el que va cerquita del ángulo, y el otro está casi al límite. Y este, el que está de este lado, tendría que estar a tres cuartos, más o menos, aproximadamente. Bueno, de estos necesitamos 6. Luego, otra cosa que necesitamos serían tornillos también, de 3,16, con tuerca, grover y arandela plana. Bueno, cinta aisladora, una cinta aisladora. Y vamos a necesitar una bolsa, lo mejor sería ponerle cuerina, ¿no? Pero estamos hablando siempre de hacerlo con elementos que podamos encontrar. Entonces, algo que viene muy bien para quitarle los armónicos al parche, son las bolsas de alimentos para mascotas. Esos vienen muy bien y le terminan quitando los armónicos, ¿no? Este está hecho con bolsa. Lo hemos hecho con lona también, lo hemos hecho con tela. Cualquier cosa que le pueda quitar, más o menos los armónicos, las vibraciones, va a servir para todo esto. Entonces, pasamos en limpio. Necesitamos el cilindro, ¿sí? que tiene que entrar dentro del parche. Un parche de 14 pulgadas, una varilla del 8 o una planchuela, eso va a lección. Las tuercas, si no tienen los elementos para doblar la planchuelita, o si no, la planchuelita, 6 pedacitos de planchuelita dobladas de un centímetro de cada lado. Los 6 tornillos, 3.16 por 3 pulgadas con arandela y tuerca, 12 tornillos para las torres con arandela y tuerca, pero por media pulgada. Las 6 torres, ¿sí? Los angulitos estos agujereados. Y una llave de 3.16 o de 10, también sirve. Una tijera, destornillador y con eso estamos viendo. Bueno, espero que les haya interesado el video. Les comunico que este tambor es un tambor zurdo, de origen brasileño y sirve para hacer música, brasileño obviamente, los géneros samba enredo, samba reggae, pagode, samba enroda y otros géneros. Acá en lo que es la Argentina se utiliza para hacer cualquier cosa, para ir a la cancha, para molestar a los vecinos, para actos políticos, para lo que a uno se le ocurra, para hacer música, para lo que quieran. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.